Música Bueno sean todos bienvenidos a esta su casa CBT111 Leona Vicario La comunidad de este plantel nos sentimos realmente orgullosos por ser sede de esta feria Me llena de entusiasmo empezar con jóvenes emprendedores inaugurando la feria Vas a Mover a México Queremos que estén informados de todas las becas, programas y apoyos que ofrece el gobierno Como iniciativa privada y del sector social Por supuesto agradezco a cada uno de los titulares de las 27 instituciones que hoy nos acompañan Y que se suman al esfuerzo para llevar a cabo con éxito cada uno de los puntos previstos en la estrategia de la cruzada Contra el hambre implementada por el presidente Enrique Peña Nieto Me da gusto recibir a tanto joven que hicieron eco a esta convocatoria Y me da mucho gusto porque la juventud quintanarroense es y ha sido siempre motor y razón del trabajo que realizamos desde la secretaría Esta feria es pensada y realizada para los jóvenes de entre 15 y 22 años Donde conocerán la oferta institucional en materia de educación, salud y alternativas de desarrollo Quiero exhortarlos a que finalicen con éxito su educación media superior y continúen sus estudios O bien se integren a una vida productiva Que los ayude a forjar unas bases sólidas para el futuro y el de sus familias Sean bienvenidos, disfruten la feria Vas a Mover a México porque está hecha y pensada para ustedes Muchas gracias Jóvenes, hoy los invito a mover a México Salgan a luchar por sus sueños Mucho éxito, persigan sus sueños, lógrenlos Es hora que los jóvenes empiecen a mover a México